Good morning, good morning Es otro día en Nueva York Me voy a comer un mecano Porque no hemos desayunado Y porque queremos llegar ahora Algo que sucede a las 12 del día No quiero contarles que es Hasta que estemos allá Y efectivamente se lleve a cabo Y lleguemos bien al lugar Porque es algo muy emocionante Así es que ahí lo van a ver Entonces como tuvimos que salir rápido No hemos comido nada Y después podemos buscar algún lugar Para, ojalá hacer brunch Para comer brunch Porque hoy día es fin de semana Y acá solamente hacen los fines de semana brunch Y a mí me encanta Así es que eso Vamos a buscar qué encontramos por allá Por el área donde vamos Llegamos A donde se supone que es Lo que va a suceder Todavía no veo nada Estoy nerviosa Estoy nerviosa Estoy nerviosa Estoy nerviosa Pero no sé Estoy nerviosa No lo hago Me encanta También tienenarlas Todavía no veo Estoy nerviosa Es un encuentro de poops. ¿Puedo acercarme y hacerle cariño? Me da como vergüenza. Señora. ¡Hola! 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 Se llamaba Bella. Ella se llamaba Bella. Y el otro era Walter. Y el otro se llamaba Dwight. Y esos son los nombres que he escuchado. Me hace típico igual que Nati que se enreda con todos los nombres. De todos los tamaños, de todas las edades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me parece que está durmiendo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cayó! ¡Raja! ¡Muy bien! Nos vamos del encuentro y me llevo hasta una bolsera de Puck's Take NYC Estuvo demasiado vaca De verdad, me hizo muy feliz y ahora vamos a ir a buscar algún lugar para comer porque tenemos mucho así que vamos Encontramos un lugar para el brunch ¡Miren qué lindos los platos! Es un restaurante como italiano así que me tinca que esto también es losa como de allá trajeron esta canasta de como panes de dulces y queques y ahí está ¡Ah ya! pero no sale donde es y bueno y probamos ese quequito y miren lo que tiene adentro ¡Tiene choclo! yo nunca había comido un muffin o un quiquito con choclo y acá comen el choclo como muy muy dulce, mucho más de lo que nosotros lo comemos de hecho nosotros le echamos sal pero está muy rico este llegaron ya nuestros platos este era se llamaba Italian Breakfast y tiene los huevos revueltos este pancito es como plano, que es como un poco galleta, salchita y vamos se ve muy rico así que vamos a comer y terminamos nuestro brunch en Fioreros se llama el lugar y ahora venimos al Central Park y está tan bonito porque es sábado así que está lleno de niños y familias está muy lindo y el día está precioso también lleno de gente está muy lindo cuando vamos a ir a esas rocas de allá que es muy bonito y porque se puede ver la ciudad como todos los rascacielos se ve muy bonito y es ideal para tomar algunas fotos lindas encontramos finalmente las rocas precisas que yo me acordaba de viajes anteriores están un poco más hacia el interior de Central Park no tanto en los costados miren la vista linda que se ve miren como escala esa niña ahí están practicando como se llama el deporte de escalar que increíble que asunto escalamiento puede ser ya hola puedes preguntarme cosas solo quería decir que ha sido un viaje precioso que hemos hecho muchas cosas que he caminado tanto que me han salido dos ampollas los dedos de los pies y eso verdad que ha sido un viaje lindo hay niños escalando por aquí de hecho estábamos ahí junto a subir algunos allá el clima también nos ha tocado muy rico el primer día que llegamos hacía tanto tanto calor que pensamos que si el resto de los días estaba igual no íbamos a poder salir porque estaba con una humedad espantosa aquí en Nueva York tiene harta humedad en el verano en las épocas de calor pero por suerte estos días han estado exquisitos miren el día con sol precioso está pronosticado a 26 grados o sea muy muy piolante vamos a ver de hecho yo estoy con jeans y podría haberme puesto los shorts o vestidos me encontramos el carrusel de Nueva York o sea de Central Park encontramos el carrusel de Nueva York o sea de Central Park Hola ya abandonamos Central Park y ahora estamos en Coney Island estoy muy emocionada hay mucha gente y están todos los juegos funcionando porque cuando vinimos hace 4 años a Nueva York estaba todo cerrado y fue muy decepcionante venir a conocer Coney Island y estaba todo muerto así que estoy muy entusiasmada de hecho vamos a andar en estos go-karts ahora nos demoramos como 40 minutos para llegar acá desde Manhattan tomamos el metro en Columbus Circle ahora vamos nosotros jajaja y 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 son muy pocas personas pero es súper intenso cierto si dato aquí uno va pagando todas las atracciones que quiere subirse por separado no es como la entrada a un parque y que todas las atracciones son gratis sino que cada una de ellas hay que pagarla Coney Island en miniatura qué lindo y la rueda de la fortuna acá está el mapa 95 años el parque de diversión nos subimos a la rueda de la fortuna y tenemos una sola tarjeta de memoria así que en este caso voy a priorizar sacar fotos ahora nos vamos a subir a Cyclone y es esta montaña rusa no se ve demasiado aquí pero se construyó en 1927 entonces es una montaña rusa de madera muy histórica se llama el Cyclone así que eso estamos en la fila para pronto subimos estuvo muy bueno el Cyclone no pude haber filmado era imposible filmar porque era muy fuerte pero estuvo buenísimo buenísimo aquí se los muestro en más detalle ahí van estuvo muy bueno muy bueno sale 10 dólares la entrada por persona miren qué cosa más linda vinimos aquí a la caminata en la playa vinimos aquí a la caminata en la playa al boardwalk y el día está de verdad para New York City nos vinimos a sentar un ratito a la playa está tan lindo allá como se ven los fuegos la rueda de la fortuna y el día ha sido un día muy muy genial por conocer a todos esos juegos y conocer Coney Island activo no como la otra vez porque es de verdad cuando vinimos de esa vez no había nada estaba todo vacío muy aburrido yo creo como que se había terminado la temporada como así como que ya habían cerrado la temporada de verano pero igual fue septiembre pero creo que más adelante en el mes así es que eso estaba tan lindo y a los 3 juegos que nos subimos fueron genial 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 así es que y aquí está tan rico yo creo que después vamos a caminar un poco por ese muelle una puesta de sol hermosa nos vamos ya de Coney Island a tomar el metro de vuelta a Manhattan ¡Chao! ¡Chao Coney Island!